Hola soy Gustavo de Código Facilito y en este vídeo vamos a ver uno de los componentes más poderosos de Boost que sirve básicamente para maquetación y es la grilla que este Framework CSS nos ofrece así que vamos a repasar un poco el desastre que hicimos en el vídeo anterior y fue básicamente esta página en la que ponemos un h1 y un párrafo miren que para el uso básico de bootstrap sólo estamos importando el archivo bootstrap.css ok entonces es lo único que necesito hasta ahora y vamos a empezar a utilizar nuestra grilla para maquetar yo le llamo grilla pero en realidad es como una malla o una rejilla que nos va a servir para ubicar los elementos de forma adecuada en nuestra página html es necesario que tengamos un elemento container y dentro de éste vamos a crear nuestra grilla tenemos que dentro de container podemos utilizar un div de clase row que voy a que donde yo le estoy diciendo a bootstrap que voy a utilizar aquí una fila dentro de container pueden haber la cantidad de filas que yo quiera sin embargo dentro de row es un poco diferente porque dentro de row puedo tener un spam 12 donde lo voy a decir que va a ocupar todo el ancho del contenido entonces aquí tengo un container que tiene una sola fila con un spam de 12 si lo probamos la diferencia no va a ser mucha sin embargo yo puedo tener como les dije varias varias filas dentro de mi container sería la segunda fila de mi container y aquí le voy a decir que voy a utilizar un spam de 6 que me va a ocupar la mitad del ancho de mi container y acá abajo otro spam de 6 que va a ocupar la otra mitad del ancho de mi container listo entonces y aquí ya puedo probar aquí tengo el otro row y dentro dos spam probemos y veamos el resultado entonces de aquí ya puedo ya ustedes se pueden imaginar cómo empezar cómo pueden utilizar esta grilla para ubicar los elementos en el lugar que ustedes quieren que esté una de las cosas que más causa frustración en el desarrollo de aplicaciones web es el hecho de querer ubicar elementos y que se queden quietos ahí en el lugar que nosotros necesitamos entonces como se pueden dar cuenta esto nos va a evitar muchos dolores de cabeza y muchas frustraciones y muchas y muchos desengaños y muchas cosas malas en ese orden de ideas también puedo utilizar un row es decir otra fila en donde o en donde yo quiero tener por ejemplo utilizar cuatro espacios así lo que haría sería de spam entonces me tocaría dividir 12 entre la cantidad de espacios que quiero utilizar a lo ancho de esa en este caso como quiero utilizar cuatro serían en spam serían cuatro espacios de 3 recorcho list aquí es dip y así como lo pueden imaginar podemos hacer sucesivamente hasta que hasta que utilicemos la clase filas o row que tengan 12 spam que cada spam sea de uno que lo que hice fue pegar en cada uno de los dentro de los espacios el mismo texto que tengo en superior la fila de arriba y así vamos probando sucesivamente y aquí como pueden ver tenemos otros cuatro como hemos visto de forma predeterminada este grip nos da para utilizar 12 columnas nada más sin embargo si estás acostumbrado a utilizar más columnas o has utilizado pronto framework como el blue print y o simplemente quieres utilizar más columnas por ejemplo 24 columnas tú lo podrías hacer sin problemas sin embargo en habrían que descargar el código fuente que se encuentra en less cambiar y setear algunas variables en que hacen que son las que generan este grid y volver a compilar tu código en less entonces la idea es que también podamos hacer una implementación de el código descargando el código fuente desde el código fuente desde github por supuesto al usar les si todavía no conoces les vamos a hacer una pequeña introducción a les sin embargo no vamos a verlo en profundidad pero si te vas a dar cuenta que les es una gran ayuda incluso hay otras también alternativas a les como stylus stylus o stylus que también son muy poderosas y se trata de preprocesadores de ccs que te facilita mucho la vida y sobre todo si estás acostumbrado a la vida y sobre todo si estás acostumbrado o eres programador estás acostumbrado a usar variables a centralizar valores a eso va a ser de mucha utilidad porque puedes utilizar variables funciones y muchas cosas más eso seguramente lo veremos en videos posteriores así que síguenos no te pierdas de esta serie de tutoriales que va a estar excelente vamos a seguir con más de bootstrap y así que no se despeguen visítenos en www.codigofacilito.com tenemos muchos video tutoriales geniales todos que nos van a ayudar en nuestras ganas de aprender a hacer aplicaciones a desarrollar síguenos en twitter estamos con en arroba código facilito mi twitter personal es g salgado toledo por si tienen preguntas acerca de bustra con mucho gusto se la respondo y nos vemos